¡Hola! ¡Buenas tardes! Bienvenidos a un nuevo martes a Cien Trincheras. En el programa de hoy hablaremos del Brexit. ¿Valió la pena? Antes de nada, recordad que podéis escribir en tu chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. También sabéis que podéis darle me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante. Ahora sí, hablando del tema que nos ocupa del Brexit. Tras un referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016, en el que el 51,9% de los votantes apoyó a abandonar la Unión Europea, el Gobierno británico invocó en marzo de 2017 el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando así un proceso de dos años que debía concluir con la salida del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. Este plazo se prolongó en un primer momento hasta el 12 de abril de 2019 y volvió a ser aplazado hasta el 31 de octubre de 2019. Ya por fin, por tercera y última vez, el plazo volvió a ser ampliado hasta el 31 de enero de 2020. Pasada esta fecha, tras haberse aprobado definitivamente el acuerdo de retirada a las 00 horas el sábado 1 de febrero de 2020, el Reino Unido abandonó automáticamente la Unión Europea a las 23 horas británicas del día anterior. En virtud de dicho acuerdo, hubo un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que el Reino Unido se mantuvo en el mercado europeo y los ciudadanos y las empresas no notaron diferencias. El Reino Unido y la Unión Europea negociaron una nueva relación comercial durante dicho periodo transitorio, que firmaron la noche vieja de 2020 y que entraba en vigor al día siguiente. Ahora, en octubre de 2021, con una profunda crisis que azota al Reino Unido, el Reino Unido y la Unión Europea reabren las negociaciones del Brexit. El problema principal es que el protocolo de Irlanda del Norte que firmó Johnson es inviable y ha provocado la furia de los unionistas. También Londres quiere negociar un nuevo acuerdo de Brexit y eliminar el Tribunal de Justicia Europeo como árbitro en disputas fronterizas. Por otro lado, Bruselas se niega y ofrece reducir el papeleo a un 50% y los controles a productos alimenticios y fitosalentarios en un 80%. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Cómo acabará esta historia entre la Unión Europea y el Reino Unido? Empezamos. Para hablar del Brexit, hoy contamos con John Rodríguez, responsable de la Unión Europea. responsable de Internacional de Izquierda Unida. Muchas gracias, John, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Te he dado la pregunta. ¿Qué pasa en Reino Unido? ¿La crisis esta que está apareciendo es a causa del Brexit? Bueno, no sería tanto una causa directa del Brexit que evidentemente una decisión de estas características tiene una importante complejidad a la hora de implementarse, sino más bien, o por lo menos desde nuestro análisis, más bien con la forma en la que este Brexit se está implementando. Es decir, las decisiones que se están tomando, tanto desde las instituciones europeas como principalmente de las británicas, para desarrollar los diferentes pasos que un proceso de estas características requiere. En Reino Unido estamos viendo como un gobierno extremadamente conservador, escorado entre los gobiernos más a la derecha de toda Europa, bueno, pues está implementando una serie de políticas que están yendo en detrimento de su propia población. Vemos como, por ejemplo, en el marco del Brexit se utiliza este marco para empujar aún más políticas xenófobas, políticas contra las personas migrantes que viven en Reino Unido, incluidas ya, por supuesto, las migrantes españolas o de otros países de la Unión Europea, ¿no? Y como al final esta política de lo que los británicos llaman el ambiente hostil a las personas migrantes está teniendo unas consecuencias, un impacto enormemente negativo en la propia sociedad británica, en su propia estructura económica, en su propia producción y economía, ¿no? Es decir, vemos como estas políticas están perjudicando al propio pueblo británico. Y luego, por otro lado, también evidentemente somos críticas con el, tanto con, principalmente con el gobierno británico, pero por supuesto también con el papel que han tenido las instituciones europeas que no, que han corrido, que han tenido mucha prisa, ¿no? En llegar a ese acuerdo comercial al que se hacía referencia en la introducción, en salvaguardar también, evidentemente, los intereses de grandes empresas, pero sin embargo, cosas más concretas relacionadas no solo con la actividad de los sectores más pequeños de la economía, pero también, y más importante, con los derechos de la ciudadanía, empezando por los centenares de miles de migrantes de la Unión Europea que están en Reino Unido, o por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores transfronterizos del campo de Gibraltar, pues esta parte, ¿no?, que no tiene que ver con la macroeconomía, sino que tiene que ver con los derechos cotidianos de las personas, pues no se ha primado tanto y no hemos visto el mismo esfuerzo en llegar a acuerdos, en conseguir medidas para garantizar sus derechos, preservar sus derechos y que no se vean afectados y afectadas por este proceso. Por lo tanto, pues sí, no tanto el Brexit en sí, sino como este se ha desarrollado y se ha implementado por parte de los poderes responsables. De acuerdo. Seguiremos hablando muy contentos sobre esto. Le damos la bienvenida a Edelmira... Edelmira Ferri, responsable de la Redacción Internacional de Nuevas Generaciones. Buenas tardes, Edelmira, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y otra vez agradeceros la invitación una vez más. Te traslado a la misma pregunta. ¿Qué está pasando en Reino Unido, no? ¿A qué se ve de la crisis? ¿Qué está padeciendo? ¿Es la causa del Brexit? Yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Seguramente no en todo voy a coincidir con nuestro compañero, con John, pero aquí me parece que también hay otros aspectos que se deberían analizar y, por supuesto, no creo que sea solo lo que está pasando una consecuencia del Brexit, sino más bien también de hechos relativamente recientes, como ha sido la gestión del COVID por parte del gobierno británico. Ya sabemos que ha habido diversas etapas, pero hay que recordar un poco, hay que, digamos, retroceder un poco en el tiempo y ponernos en situación de que el COVID empieza, digamos, a golpear Reino Unido ya a partir de finales de enero, digamos, de 2020. Y realmente el gobierno no tuvo una reacción rápida hasta, digamos, casi incluso finales de marzo, ¿no? O sea, apostó al principio por aquella llamada como inmunidad de rebaño, ¿no? En la que pensaban que todo el mundo se podía infectar y, bueno, que cayese quien cayese, ¿no? Haciendo un resumen un poco burdo y un poco general, ¿no? Pero que me refiero a que todos estos factores hay que tenerse en cuenta a la hora de cómo han afectado posiblemente también a la economía y luego a la gestión de las propias consecuencias del Brexit, digamos, ¿no? En ese aspecto también tenemos que tener en cuenta que la recuperación post-COVID que se está llevando a cabo ha sido como demasiado rápida, digamos, entonces está hecho que también aumente la inflación, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que un aumento de la inflación unido a una crisis energética y, evidentemente, como estamos escuchando en las últimas semanas de la cadena de suministro, pues tenemos, digamos, un mejunje un poco interesante en términos de datos económicos y cómo a día de hoy incluso puede llevar a una crispación social, como estamos viendo, ¿no? Porque ya surgen preguntas incluso de otro tipo que me imagino que luego también trataremos durante el debate. Pero, bueno, en la situación actual también, que es lo que está sonando más estos días, ¿no? Respecto de la crisis que se ha visto en la tele, ¿no? Si hay crisis de desabastecimiento de conductores. Bueno, aquí también me gustaría hacer un poco a lo mejor de hincapié en el hecho de que ya no es una crisis tan más bien de desabastecimiento, sino de, como he dicho antes, de los efectos un poco derivados también del COVID. Es decir, durante el COVID hubo muchos conductores dentro de una plantilla estimada de unos 600.000. Creo que, recordad, en Gran Bretaña que se necesitarían a día de hoy, creo que les falta, pues, como una cifra en torno a unos 100.000, ¿no? Entonces, en el caso del COVID hay que recordar que mucha gente volvió a su país de origen, que nunca regresó porque hemos visto que debido a los acuerdos no llevados a cabo para la gestión del Brexit, el trabajador no encuentra atractivo el volver a Reino Unido, ¿no? Digamos, el volver no lo encuentra igual de atractivo que antes. Entonces, digamos que afecta tanto a los que se han ido como incluso a los exámenes que durante este periodo de completamente desbloqueo en todos los sentidos no se han podido llevar a cabo, ¿no? Entonces, a lo mejor las imágenes que estamos viendo en la televisión tampoco corresponden a lo mejor exactamente con la realidad, sino con una situación también puede ser que transitoria. Creo que esto es aquí, el aspecto fundamental es analizar, digamos, desde mi punto de vista, es esto va a ser algún efecto directo consecuente de tanto del COVID como del Brexit o va a ser algo más bien transitorio, ¿no? Que creo que es lo que iremos viendo con el tiempo. Bueno, pues te abro la mesa de debate a los dos. Y, bueno, hablando de, bueno, ustedes como hablando de las crisis y tal, bueno, habéis tratado tanto del COVID como, bueno, de pasada el tema de la energía, pero me gustaría parármelo en el tema de la escasez de productos, ¿no? Que ha empezado a hablar, Elmira, al respecto, ¿no?, de productos y de trabajadores, ¿no? Me voy a trasladar a la pregunta, John, como mencionaba, Elmira, ¿crees que es algo, digamos, transitorio o es algo que va a alargarse en el tiempo el tema de ese déficit fundamentalmente de trabajadores? ¿Hay alguna forma de incentivar a los trabajadores que vayan a la Unión Europea, de la Unión Europea a Reino Unido? Lo que tú estabas hablando, ¿no?, de cómo estaban tratando, ¿no?, Yo creo que estamos ante un elemento estructural, digamos, que tiene una difícil solución. Yo no soy tan optimista y no sé cómo puede ser de transitorio relacionado con las personas migrantes y digo que es estructural precisamente porque, bueno, Reino Unido ha apostado por un modelo de mercado laboral no del todo diferente en muchas cuestiones del que tenemos en algunos países de la Unión Europea, pero un modelo efectivamente muy desregulado, un modelo enormemente flexible, con despidos muy baratos, la cuestión de los contratos de cero horas, etcétera, y por lo tanto depende enormemente de la mano de obra precarizada. ¿Y quién ha estado haciendo esos trabajos precarizados hasta ahora? Bueno, pues principalmente las personas migrantes que iban a trabajar de forma más o menos estable o temporal a Reino Unido, pues desde los países del sur, desde España, desde Grecia, desde Italia, también desde fuera de la Unión Europea, por supuesto. En la última década, sin embargo, se han ido implementando las medidas de lo que llamamos el entorno hostil, que en principio iban principalmente dirigidas a las migrantes fuera de la Unión Europea, ya que por estar dentro no podían dirigirse esas medidas a las trabajadoras comunitarias, pero que ahora en un escenario de Brexit, pues evidentemente también tienen un efecto directo sobre las trabajadoras de los países de la Unión Europea. Y estamos hablando, como decía antes, de centenares de miles de personas españolas que ven cómo de repente pueden verse sistemáticamente discriminadas en el mercado laboral, que se les apliquen medidas diferentes que a los trabajadores y trabajadoras británicos, o, por ejemplo, que si no han conseguido por las tragas burocráticas que, como decía Delmira, se han derivado del Brexit, pero también de las propias dificultades, muchas veces, para poder probar una residencia de, creo que son siete años o de un determinado número de años, en el Reino Unido, que muchas veces, bueno, pues por la propia temporalidad de las estancias o por el hecho de que no sea una estancia continua, sino de idas y venidas, por la precariedad de los contratos o de la vida, de la propia vida ahí, pues evidentemente no es fácil probarlo y hay casos, de hecho se está hablando de 400.000 personas de toda la Unión Europea, que durante este periodo no han podido regular su situación. Y esas personas a que se enfrentan, bueno, pues se pueden enfrentar directamente a procesos de deportación. Otros derechos, pues relacionados, por ejemplo, con las diferentes formas de reunificación familiar, de regularización de las parejas, de los hijos, etcétera, tampoco han quedado 100% asegurados con todas las garantías. Es decir, que también tenemos nuevamente inseguridades que se han generado en toda esa masa de trabajadoras desplazadas de la Unión Europea, sobre las que dependía la economía británica, que evidentemente van a llevar y van a generar esa situación de escasez. Evidentemente, la solución a esto pasaría por incrementar no solo o cambiar las políticas migratorias para permitir que la gente pueda migrar con derechos, que los trabajadores extranjeros tengan los mismos derechos que los trabajadores locales y, por supuesto, también por una mejora sustantiva de las comisiones laborales, de la propia legislación laboral británica, que no la haga dependiente de esta precariedad. Pero no creo que el gobierno de Johnson camine en esa senda, sino en toda la contraria. Entonces, pues es el escenario de polarización del que hablamos realmente incierto y yo no sé cuánto va a durar. Vaya. Te la doy la palabra de Elmira. ¿Coincides con John? ¿Hay alguna forma de presionar al gobierno de Johnson para que trate a los europeos, a los ciudadanos europeos, trabajadores europeos, de la misma forma que los británicos? Bueno, yo creo que simplemente la propia situación al final, digamos, que derivará en una presión para el gobierno en la que se tenga que ajustar, digamos, ciertas medidas para que ese tipo de trabajadores, como cualquier otro, pues pueda llevar a, o sea, tenga ganas de ir a Reino Unido como antaño, ¿no? No queramos quedarnos en España, no queramos quedarnos en Grecia, no queramos quedarnos en cualquier país desde el que antiguamente, pues, digamos, que los flujos migratorios eran bastante frecuentes. En ese sentido, como también decía el compañero, es cierto que la industria transportista tiene un problema bastante, digamos, sistémico en el Reino Unido, ¿no? Porque si se hace, si se evalúa un poco, digamos, el sector o se analiza, pues, normalmente el trabajador medio tiene 55 años, un 98, 99% son hombres. Entonces, digamos que es un perfil bastante definido, ¿no? En el que es difícil, digamos, que otras personas puedan adaptarse, ¿no? Los suelos tampoco son excesivamente altos, las condiciones, pues, no son buenas. Y digamos que antes se podría aprovechar, antes se aprovechaba estos flujos continuos, ¿no?, de trabajadores, a lo mejor estacionarios o, bueno. Cosa que ahora ya digamos que es, bueno, que es una oportunidad, digamos, que para el trabajador medio, a lo mejor, de España, pues, le resulta bastante menos atractivo que antaño. Antes, si no te quedaba otra o, como todos hemos tenido amigos, ¿no?, que cuando han terminado la carrera se han ido a hacer, no importaba qué, allí, a cambio de las condiciones que fueran, pues, ahora encima, si te ponen bastante más trabajas burocráticas que antaño, pues, evidentemente, ya no tienes ni ganas de coger la maleta, ni ganas de pasar por todo este trance. Yo creo que el gobierno británico al final se va a ver obligado, obligado a tomar ciertas decisiones, a negociar, a lo mejor, a o a renegociar ciertos puntos y ver de qué manera incentiva, ¿no?, que, bueno, que haya un flujo de trabajadores y que, evidentemente, pues, estos trabajadores, sus condiciones también mejoren. Yo creo que ya, como he dicho antes, va a ser algo que vamos a ver, digamos, sobre la marcha y que es muy difícil ahora, digamos, también concretar o prever de una manera cierta o concisa. Bueno, yo, si puedo hacer un inciso, no creo que ni antes ni ahora nadie tenga ganas de coger la maleta, como ha dicho la compañera, ¿no? O sea, que también estos flujos migratorios desde el continente hacia Reino Unido se han dado también por el hecho, bueno, de las condiciones, las consecuencias de la crisis económica y las políticas de austeridad que la sucedieron, la destrucción de derechos laborales y de servicios públicos en nuestros países y, por lo tanto, la gente se ha visto obligada a migrar. Y, entonces, lo que yo intentaba trasladar y lo que yo creo que hay que ponerle enfoque es en la cuestión de los derechos, ¿no? Es decir, que ya que hay gente que se ve obligada a migrar y hay gente que se ve obligada a tener que irse a trabajar fuera, insisto, creo que la mayoría no tiene ninguna gana de ello, pero no les queda otra, por la precariedad que se ha venido instalando en nuestros países, pues que lo hagan con la máxima garantía de derechos posible, ¿no? No creo que sea tanto una cuestión de que sea atractivo o no, sino que la gente que lo hace, pues eso, tenga derechos y lo pueda hacer con todas las garantías. Bueno, en mi caso, si se me permite el turno de réplica, voy a ser también muy breve. A ver, yo creo que no hay que generalizar tampoco nunca. Habrá gente que haya querido coger la maleta y otro no, como muchos hemos hecho o como no hemos hecho esto. Creo que también hay veces que uno se ve obligado y otras veces que no se vea. En cualquier caso, creo que a partir de ahora es cierto que con las medidas que está tomando, pues, el actual gobierno español, seguramente mucha gente, por desgracia, vaya a tener que coger la maleta y encima, por desgracia, tampoco pueda ser este un destino bastante atractivo, ¿no? Cuando intentamos fosilizar el mercado con las medidas que está intentando tomar en el gobierno actual, pues ya veremos también las consecuencias en los próximos meses. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo de gente, sobre todo de gente joven yéndose de nuestro país ahora, comparado con lo que pasó después de la crisis de 2008 y las políticas de austeridad que impuso el gobierno entonces, no tiene absolutamente nada que ver. Y vamos, o sea, que a los datos me remito, ¿no? Claro, a los datos me remito yo también cuando somos el país, creo que ya incluso estábamos peleándonos con Grecia, pero somos el mayor, o sea, el país con mayor porcentaje de paro juvenil y encima con mayor paro, o sea, porcentaje de paro juvenil femenino. Es algo que era una prioridad también de este gobierno que venía a salvarnos a todas y yo por ahora tampoco me siento muy salvada, pero bueno. Bueno, ya veremos. Y por supuesto yo vivo fuera, ¿eh? Que también estoy hablando desde la voz de la conciencia. No pasa nada porque ya veremos. Y bueno, ya digo que yo espero que, tal y como dices, las políticas del gobierno actual en las que se intenta, por supuesto, siempre fosilizar el mercado, pues bueno, ya digamos que no tengan las consecuencias que han venido arrastrando sobre todo en los últimos años, ya que aparentemente se lo van empeorando y no mejorando como se venía prometiendo, que al cabo de tres años yo creo que ya tendríamos que estar viendo algún tipo de efecto. Bueno, la legislación laboral vigente es la del Partido Popular y yo estoy convencido de que cuando deroguemos la reforma laboral del Partido Popular vamos a ver cómo la situación del empleo juvenil mejora sustancialmente. Bueno, ya veremos cuál es la política correcta, si flexibilizar los despidos de mercado laboral o fosilizarlo, como digo, ya veremos. ¿Qué os parece? Vamos a movernos adelante. Yo diría que no vamos a hablar de política nacional, pero vamos adelante. Vamos a hablar de Irlanda del Norte, ¿no? Que yo creo que ha sido uno de los catalizadores de esta crisis para intentar modificar el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, ¿no? ¿Qué está pasando con Irlanda del Norte? ¿Por qué quieren cambiar desde Londres, esta parte del tratado, esta pequeña parte? Voy a empezar con el del Mida, venga. Adelante, el Mida. Bueno, pues yo creo que la preocupación principal, digamos, del gobierno de Reino Unido ahora mismo es que se deja cierta, digamos, libertad aún a la Unión Europea para tener un poquito de influencia aún en lo que sería Irlanda del Norte, sobre todo en el tema, en el ámbito jurídico, ¿no? Y es algo que realmente no interesa a Reino Unido porque no sabe exactamente cómo le va a afectar o hasta qué punto va a tener luego que flexibilizar o ceder ante la Unión Europea sobre ciertos temas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de Irlanda del Norte? Bueno, pues que ya como se sabe históricamente siempre ha sido un territorio bastante, digamos, particular por no entrar ya en el conflicto de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur y, bueno, no irnos ya a muchas décadas atrás. Pero es cierto que desde el tema de, desde que, bueno, el Brexit, pues, supuso una realidad, digamos, ha habido, el Brexit ha hecho que se recupere la cuestión de identidad, ¿no? Y como hemos visto, pues, han vuelto a haber, pues, disturbios, ha vuelto a haber un poco un aumento en la violencia también callejera en Irlanda del Norte y tampoco se sabe aún, digamos que ha vuelto a haber como un pulso otra vez. A nivel social y, sobre todo, en términos identitarios. El gobierno de Boris Johnson yo creo que estará un poco arrepentido en el sentido de pensar que nunca debió firmar el protocolo de Irlanda del Norte que para los espectadores que nos estén siguiendo y nos sepan, pues, supuso, digamos, como el fin auténtico de las negociaciones y renegociaciones de la salida, ¿no?, de, digamos, de Reino Unido y de la Unión Europea. Entonces, como ya digo, se supone que se deja un margen, ¿no?, para la supervisión judicial de la aplicación del tratado en la región de Irlanda del Norte. Esto es algo que, ya digo, creo que después, creo que ha sido como un arrepentimiento inmediato, ¿no? No estaban terminando de firmar y ya se estaban arrepintiendo, ¿no? Y, bueno, y prueba de ello, son las últimas palabras del ministro que está encargado de la gestión del Brexit, ¿no?, David Frost, que ya ha dicho que, bueno, que no saben exactamente cuáles son las consecuencias, pero que, bueno, que van a intentar que hacer que se cumpla y veremos de qué forma, ¿no? Ya digo que es un tema un poco complicado y, sobre todo, en el ámbito jurídico, ¿no?, que aún no se sabe muy bien el alcance que va a tener. Sí, bueno, este protocolo que establece efectivamente unas disposiciones especiales para Irlanda del Norte se asienta en dos partes, ¿no? Por un lado, evidentemente, la constatación geográfica de que Irlanda del Norte está en la isla de Irlanda y, por tanto, tiene una frontera larga y muy porosa con la República de Irlanda. Y luego, por otro lado, la cuestión de que la Unión Europea como tal es garante del acuerdo de Viernes Santo que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte y, por tanto, tiene la obligación de salvaguardarlo, ¿no? De acuerdo al acuerdo de Viernes Santo, como decía, los irlandeses de Irlanda del Norte, que así lo deseen, pueden acceder a esa ciudadanía y, por lo tanto, son ciudadanos de la Unión Europea. Y la Unión Europea lo que no puede hacer tampoco es desentenderse efectivamente de su situación y tiene la obligación, por lo tanto, de salvaguardar sus derechos, en tanto que ciudadanos europeos, aunque habiten en este territorio, que se encuentra bajo el Brexit. Por lo tanto, es fundamental que se preserven los acuerdos de paz y que se trabaje por ello. La cuestión, efectivamente, es si se va a permitir o se va a reabrir una cuestión que ya se había acordado, ¿no? Y que ya hay un acuerdo cerrado y si va a haber una reapertura de esas negociaciones. Yo creo que, efectivamente, el gobierno de Johnson demuestra ser un socio muy poco fiable y un actor en la escena internacional muy poco creíble cuando se alcanza un acuerdo y meses después, pues, se dedican a, uno, a incumplirlo de forma sistemática, a torpedearlo y, sobre todo, a intentar reabrirlo con lo complejo que fue cerrarlo y, insisto, la delicadez de la sociedad en Irlanda del Norte, que ha arrastrado durante décadas un conflicto armado. ¿Cuál es la salida, o cuál es la solución? Bueno, pues, desde luego, no se puede en ningún caso permitir que, por la apertura, ¿no?, de este, por la apertura de nuevo de las negociaciones, que por la apertura de nuevo de este protocolo, se desbarate este balance tan delicado que se consiguió alcanzar y, por lo tanto, la defensa del protocolo de Irlanda del Norte, tal y como está establecido, ¿no?, con las disposiciones especiales, sobre todo, que dicen que no puede haber una frontera física y una infraestructura fronteriza, digamos, en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues, es particularmente importante y esperemos que no se haga, no se dé esa satisfacción al gobierno reaccionario de Johnson y se permita que se haga esa infraestructura fronteriza porque sería un problema muy grave. Y relacionándole un poco con lo que comentas, si se tensionaran mucho las relaciones, podría, por su lado, porque creo que he escuchado hablar desde el gobierno de Johnson de no respetar el acuerdo y romper por su lado. ¿Sería posible? ¿Podría llegar a ese fin, a ese extremo? La pregunta es del Miras, por ejemplo. O sea, perdona, es que creo que no entendí la pregunta. Si Irlanda del Norte podría decir… No, si el Reino Unido podría decir que no le gusta cómo está el tratado ahora mismo, pero no le gusta, no quiere negociarlo y que rompe la baraja y adiós el acuerdo. ¿Podría, de forma unilateral, estar reconocido o no? A ver, de forma unilateral es como todo, ¿no? O sea, siempre pensamos que ciertas cosas no pueden ocurrir, como era el tema del Brexit, ¿no? Y al final, pues, ocurrió, ¿no? Siempre hay un requisito legal del que uno pueda tirar y de alguna manera, pues, puede decidir, pues, no aplicar, ¿no? A lo mejor no rompo, pero no aplico, ¿no? Esto es previsto. Realmente no he leído con tanto detenimiento el protocolo de Irlanda o, digamos, el pacto en sí que ha firmado Reino Unido como para firmarlo con fe ciega. Pero, vamos, echar la ley siempre, como decimos, los que hemos estudiado de hecho, echar la trampa. Está claro que puedes decidir, a lo mejor, o puedes encontrar una manera, seguramente, en práctica de no aplicarlo. O sea, de no aplicarlo de hecho, ¿no? O de decir, me desentiendo o aplico, a lo mejor, por otro lado, ¿no? Esto es algo que siempre ocurre como en cualquier tipo de negociación, en cualquier tipo de acuerdo que uno firma. Es cierto que, ya digo, la situación a día de hoy es un poco particular y tensa porque creo que están todos un poco como en tierra de nadie. Todos, a su vez, pues, surgen viejas tensiones, empezamos a tirar otra vez del hilo, y creo que va a ser una lucha para ver quién puede conseguir y el qué. No, pero a tema de aplicación, ya digo, puedes, podrán encontrar, yo creo que se podrían encontrar resquiciosos o maneras de, digamos, no aplicarlo o de incluso que luego pudieran forzarse mutuamente de alguna manera, ¿no? El tema de... Es que tampoco, por ejemplo, cuando está hablando del tema de la seguridad jurídica, no ha sucedido aún nada en lo que tenga que intervenir, por ejemplo, el Tribunal de la Unión Europea. Entonces, no sabemos hasta qué punto... ¿Y si no lo reconoce como tribunal que aplica en su territorio? Claro, o sea, son situaciones muy hipotéticas y qué pasaría si decide no reconocerlo, quién intervendría como actor internacional a nivel jurídico. Son unos supuestos que creo que no se han dado hasta allá de hoy y cómo explorarlos, pues, ya sabemos. O sea, yo me acuerdo cuando pasó todo el tema de... Bueno, cuando, digamos, el Reino Unido tomó la decisión unilateral en ese sentido, después de su último referéndum, de desvincularse de la Unión Europea, de salirse, digamos. Me acuerdo que estaba en ese momento viviendo Bruselas y lo comentábamos desde una perspectiva que nadie en su momento hubiera pensado que aunque existiera la posibilidad que eso sucediera, ¿no? Entonces, ya digo que cuando nos ponemos a hablar de escenarios hipotéticos, muchas veces hasta lo impensable podría pasar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Brexit, sí que era algo que estaba contemplado, ¿no? Dentro del articulador. Te he dado la misma pregunta, John. ¿Tú crees que es posible? Sí, no, exactamente. ¿O es todo posible en la Unión Europea? Hemos visto, efectivamente, a lo largo de este proceso cómo han pasado muchas cuestiones inesperadas y, al final, digamos que no hay tanto un... Hay, evidentemente, unos condicionantes legales pero que se pueden interpretar de diferentes formas y pueden ser más o menos flexibles en torno a la voluntad política. Creo que lo hemos visto, por ejemplo, con todo el tema de los plazos, del periodo de transición una vez tomada la decisión, ¿no? Cómo este periodo de transición se fue alargando, se fueron tomando diferentes decisiones dentro de ese marco respecto a la temporalidad. Es decir, que al final estamos hablando de un acuerdo entre dos partes, ¿no? Entre el gobierno británico y la Unión Europea y, por lo tanto, va a depender de la voluntad de esas dos partes de llegar a un acuerdo y de dotarse las condiciones. Lo que pasa es que, efectivamente, si vamos a un escenario de choque, que es lo que hay que evitar, es particularmente peligroso porque afecta directamente a los derechos de muchas ciudadanas y muchos ciudadanos y puede tener unas condiciones o unas repercusiones de inseguridad en sus vidas muy importantes, ¿no? Y, por lo tanto, hay que tratar de evitar ese choque y solucionarlo por la vía del acuerdo político. De acuerdo. Se parece, vamos a seguir adelante, en algo que también creo que es algo tan grande, quizá, ¿no? Para el reino de España, ¿no? El tema de Gibraltar. ¿Qué acuerdo habrá, ¿no? Después del post-Brexit, ¿no? Porque todavía se estaban negociando, si no entiendo mal, algunas cosas, ¿no? El tema de la frontera, que formara parte dentro del espacio Schengen, aunque no fuera realmente así, el territorio británico, ¿no? ¿Cómo acabará, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Los ciudadanos españoles, ¿no? Que trabajan en el Peñón, ¿no? ¿Qué pasará con ellos, no? Adelante, John. Sí, esto es un tema central y que tiene una importancia prioritaria, vaya en todo este acuerdo y nuevamente volvemos a la cuestión de que la posibilidad de que retrotraernos, digamos, y volver atrás en acuerdos que se supone que ya habíamos alcanzado y yo considero que esto es lo que hay que evitar a cualquier coste, porque efectivamente existe el riesgo de que se ponga en peligro la subsistencia de trabajadoras y trabajadores, más de 10.000, más de 11.000, de hecho, españoles que cruzan todos los días la valla, también varios miles de personas de otras nacionalidades que igualmente residuen en el campo de Gibraltar y trabajan en el Peñón. Además, eso, el campo de Gibraltar, que es una de las regiones más empobrecidas de España, ¿no? O sea, que el hecho de que tampoco haya alternativas económicas en esa zona, pues, lo hace particularmente sangrante que se les den enfrentados o que está en seguridad. El acuerdo al que se había llegado que en la práctica evitaba que se cerrara la valla, ¿no? Y que hubiera una frontera, digamos, en el sentido más estricto con control de pasaportes, con control de visados, etcétera, era un acuerdo positivo que beneficiaba a estas personas trabajadoras y cualquier intento de volver atrás en eso tenemos que... tiene que quedar claro por parte de las instituciones europeas que no se va a permitir. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno de España también ha sido claro y ha defendido esta posición de salvaguardar los derechos de las trabajadoras transfronterizas. Evidentemente, la solución ideal sería la de la incorporación a Schengen. Es complicado, evidentemente, ya que, bueno, pues, por una cuestión de soberanías, pero si en la práctica se puede conseguir que las condiciones sean esas, pues, ese es el camino hacia el que debemos transitar. Y luego, más allá de la cuestión de la valla, hay todo un conglomerado de cuestiones relacionadas con el reconocimiento de los derechos adquiridos a través del trabajo por tipo seguridad social, tipo pensiones, la homologación de títulos y todas estas cuestiones que afectan directamente a esos trabajadores transfronterizos que tampoco podemos permitir que se pongan en peligro de ninguna de las maneras por parte de un gobierno, como decíamos, británico, completamente temerario a este respecto. Adelante, Dermil. Bueno, ese tema también, la verdad, que está bastante relacionado con el punto que hemos tratado con anterioridad porque uno de los aspectos más espinosos del último acuerdo que se firma entre Irlanda del Norte y Reino Unido para ya concluir con las negociaciones post-Brexit o que pongan en punto y final a lo que ha sido la parte más dura de las negociaciones del Brexit, tiene que ver con la cantidad de trámites burocráticos a los que se someten las mercantías que van a llegar a Ulster. Entonces, claro, en el caso de Gibraltar nos hacemos la misma pregunta, ¿qué va a pasar con lo que sale o entra de Gibraltar? Entonces, un tema que está llevando en este caso el comisario, si no recuerdo mal, el eslovaco, Maros Sefcovi. Y bueno, resulta que desde que el pasado 31 de diciembre nosotros ya, bueno, digamos, se firman y salen definitivamente de la UE, estamos en, bueno, hablo, estamos, Gibraltar ya sabemos que siempre es un tema para los españoles un poco ahí controvertido, pero que Gibraltar está la verdad, lamentablemente, como en tierra de nadie porque no tiene la cobertura del tratado de comercio ni de la cooperación que regula el Reino Unido y la Unión y aparte también está fuera de la UE en todos los sentidos. Entonces, está, pues, digamos, en una posición bastante, bueno, una posición bastante favorable en cuanto a los trabajadores y evidentemente todas las personas que realizan ya hemos ese trayecto diario desde los alrededores de Gibraltar, ¿no? hasta la propia Gibraltar para trabajar. Yo creo que la propia Comisión Europea a día de hoy no tiene ni una respuesta en concreto, o sea, no tiene, no sabe cómo desmantelar definitivamente lo que es la verja, Que es la zona de alrededor y que donde, como estaba comentando también el compañero, pues, se reúne el mayor número de trabajadores. A partir, se supone que del 31 de este mes dejan de estar en vigor todos los tratados de todos los acuerdos, digamos, de contingencia en respecto también, creo que regulan las homologaciones en cuanto a los conductores y a los trabajadores fronterizos. Así que, esto creo que sí que podemos concluir, digamos, esta parte del debate con un interrogante gigantesco porque a día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Creo que en el transcurso se intentarán mantener por los derechos de los trabajadores dentro de los, dentro, digamos, de unos límites lógicos y, digamos, medianamente aceptables, pero en el largo plazo aún no se sabe exactamente en qué posición va a quedar a Gibraltar. Sí, yo por completar un poco o por matizar, o sea, yo no creo que Gibraltar haya quedado en tierra de nadie y creo que es importante insistir precisamente en lo contrario, o sea, que el pasado 31 de diciembre se firma un acuerdo entre los gobiernos español y británico respaldado y con el respaldo de la Unión Europea detrás que es un principio, es un acuerdo entre ambos países que precisamente entre otras cuestiones dispone que no va a haber una valla física, que no va a haber unos controles fronteristos de pasaportes, de visados, etcétera. Es verdad que en ese acuerdo también se contempla que se tiene que llegar a una serie de acuerdos posteriores pues para su aplicación, para desarrollarlo en lo concreto, etcétera. Pero si ya hay ese principio de acuerdo de, insisto, del pasado 31 de diciembre de hace ya más de 10 meses no entendemos por qué se puede permitir que esto se reabra y se den pasos atrás en eso. Si hemos llegado a un acuerdo que, insisto, es crucial para los derechos de las personas trabajadoras del campo de Gibraltar no podemos permitir que se den pasos atrás en ninguna de las maneras. Ya, pero lo que... Perdón. No digo decir yo, pero es factible que pase, ¿no? Que sea cuestionable ese acuerdo como se está cuestionando el propio acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Claro, o sea, digamos que a día de hoy lo que está comentando lo que estábamos comentando yo creo que es más o menos lo mismo solo que desde puntos de vista distintos. O sea, lo que se está haciendo a día de hoy simplemente es prorrogar lo que es la situación actual de los trabajadores pero no estamos llegando a un acuerdo definitivo. Es decir, al final tú sufres desprotección cuando estás siempre en tierra de nadie, cuando siempre estás en un limbo jurídico, cuando no sabes qué va a pasar con tu visado, no sabes si te van a pedir el pasaporte. O sea, realmente lo que se sabe ahora es que por ahora no se necesita, por ahora no te están levantando una valla, una verja, como queráis llamarlo, pero realmente no sabemos hasta qué punto o hasta cuándo. O sea, ahora tenemos como límite el 31 de octubre para que los trabajadores sigan bajo este régimen laboral o jurídico, digámoslo así, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar después. Es una de las grandes incógnitas que quedan ahí pendientes, ¿no? Y en realidad a lo mejor les parece que está ahí muy lejos desde Reino Unido, pero es una de las incógnitas que queda pendiente un poco respecto de lo que está haciendo la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Claro, o sea, la cuestión es eso, que si ya había un preacuerdo o un, digamos, un acuerdo pendiente de desarrollo que contempla que no va a haber una valla física, que no va a haber un control de pasaportes, etc., pues lo que no podemos hacer es que es desde nuestra posición negociadora permitir que esté todo abierto nuevamente a debate. Por supuesto que Reino Unido lo puede pedir, pero en ningún caso yo creo que desde la Unión Europea se puede aceptar que se den pasos atrás en la protección de los derechos de estas personas trabajadoras que, como decía, son cruciales para una zona que ya sufre muchísimo paro, muchísima precariedad y unas tasas muy altas de pobreza. Vamos a dar con otro tema. El tema de Escocia. A mí me parecía interesante el tema de Escocia, la verdad. Los pobres votaron en referéndum en salirse de Reino Unido, votaron que no y ahora están porque creían que iban a estar dentro de la Unión Europea y ahora están fuera de la Unión Europea y dentro del Reino Unido. Pero, ¿creéis que se puede abrir el melón de otro referéndum para salir de la Unión Británica del Reino Unido o no? O esto es algo que se dice pero que no llegará a ocurrir adelante del Mida. A ver, yo creo que en este caso es que el melón ya está abierto. O sea, lleva muchos años abierto y de hecho ya tanto la primera ministra de Escocia como Boris Johnson ya han hecho, digamos, han evidenciado sus posiciones claramente. La primera ministra del Partido Nacionalista Escocés ya ha dicho que prevé un referéndum para el año 2023. Entonces, esto ya ha sido como un... Ya cada uno, digamos, que a nivel incluso en el escenario internacional ya han establecido sus posiciones, ¿no? Boris Johnson va a intentar hacer todo lo posible para evitarlo porque política a Venezuela tampoco le conviene, pero la señora Nicola Sturgeon por supuesto que lo va a intentar hasta el final. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál sería el hipotético resultado? Creo que aquí hablar de 2021 a 2023 conjuntamente con la crisis COVID y todo el escenario internacional tan revuelto como está a día de hoy creo que es difícil creo que es difícil prever un resultado realista, ¿no? o si realmente se va a llevar a cabo finalmente, Porque son como las promesas electorales. Muchas veces jamás llegan a nada, ¿no? Jamás se materializan, digamos. En el caso, ya digo, como hablábamos antes del Brexit que nunca parecía que se iba a materializar y sucedió, en el caso de la independencia escocesa precedentes hay, precedentes y voluntad o digamos voluntad popular si se hace un sondeo dependiendo cuando se haya hecho se ve un tanto por ciento más aproximado o no. Se sabe que hay una no una mayoría pero hay un pues hay un porcentaje importante de la población escocesa que siempre ha sido pro independencia. Pero vamos que la intención como digo ya está y ha sido verbalizada tanto por tanto Nicola para celebrarlo como Woody Johnson para intentar sobre todo pues que no se llegue a cabo. ¿Tú que me decían? Sí, bueno ahí en Escocia pudieron traer un referéndum en su momento pactado con el Estado Central que tuvo las consecuencias que tuvo que salió el no tampoco por un margen estésicamente amplio pero bueno se dio ahí por zanjado este debate lo que pasa es que efectivamente el Brexit pues abrió las puertas o abrió nuevamente esa posibilidad pero bueno como decía como decía Edelmira no o sea de aquí a 2023 realmente pueden pasar muchísimas cosas en política si pensamos lo que ha pasado en los últimos dos años era completamente inimaginable ver dónde estamos por lo tanto pues sí ahora mismo las encuestas dan una mayoría a favor de la independencia pero uno está por ver cómo es ese nuevo proceso negociador con el gobierno central de Londres para hacer un referéndum cómo se da esa negociación qué condiciones se establecen etcétera y dos cómo está la situación global del Reino Unido la opinión pública etcétera es hacer un poco de política ficción la verdad Ya hablando de referéndum ¿creéis que habría la opción de repetir el referéndum del Brexit? ¿o la gente ya está súper porque fue por muy escaso la diferencia que se votó a favor ¿estarían abierto los británicos a un nuevo referéndum o creéis que ya es una página pasada y no quieren volver a eso? Adelante John Bueno digamos la maraña judicial y legislativa que se ha abierto ya está estamos en medio de ella o ya estamos digamos hemos pasado la mitad podríamos decir y volver atrás también generaría una situación de incertidumbre y una situación que tampoco está escrita ¿no? o sea que creo que también la cuestión de la complicación de cómo se ha desarrollado toda la cuestión relacionada con la salida del Reino Unido tiene que ver precisamente de que aunque sí que aparecía sí que había una cláusula para la salida de la Unión Europea no era algo realmente previsto no era algo que estuviese escrito no había experiencias previas ni estuviese escrito en ningún sitio los pasos a dar de una forma más o menos clara ¿no? y que al final pues eso como decíamos antes todo depende más de las voluntades políticas que se tienen que de otra cosa y al final un hipotético retorno dependería de lo mismo las coronaciones de fuerzas políticas en Reino Unido por desgracia hoy son las que son el Partido Conservador está no hay previsión de que deje de gobernar en el corto medio plazo es un partido que en su momento tuvo un debate interno muy fuerte sobre la pertenencia o no a la Unión Europea y de hecho el referéndum también por parte del gobierno de Cameron fue una forma digamos de externalizar al conjunto de la sociedad un debate interno del Partido Conservador una decisión que ellos no querían tomar en sus espacios y por lo tanto y por lo tanto bueno al final con las mayorías que hay ahora mismo en la sociedad británica no parece que vaya a haber que vaya a haber una vuelta atrás tú me sabes mira bueno yo aquí sí que esto es como una opinión bastante personal si puede pasar o no sí yo creo que en un futuro ¿por qué no podría darse? o sea podría darse perfectamente porque hay que pensar que el espectro político no varía varía y de década a década a lo mejor ya digo resulta impensable cuando pensamos que fue el propio Winston Churchill que propuso digamos el crear esta especie de comunidad europea sin entrar ya luego a discutir si la idea inicial de Winston Churchill era lo que es actualmente la Unión Europea o no pero me refiero que vamos a fijarnos en cómo ha cambiado el escenario internacional ahí partíamos de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial que había que hacer para digamos lograr un poco digamos un poco un balance a nivel internacional un poco un ambiente digamos de paz y de desarrollo y de la situación actual es completamente distinta pero ¿quién dice que dentro de 10 o 20 años el escenario no sea el propicio para que los de repente los británicos digan pues ahora queremos volver a formar parte de la Unión Europea y yo le daría una vueltecita una vueltecita quiero darle a eso y la Unión Europea exactamente ahora juego ahora no juego ahora me interesa ahora no porque ya estamos viendo las consecuencias que está teniendo en otros países ya queremos pertenecer a la Unión Europea pero bajo ciertas condiciones pero esto no me interesa pero esto sí entonces ya vamos a ver por supuesto a nivel sociológico incluso y sociopolítico las consecuencias que va a tener el Brexit porque ahora todos nos vamos a querer un poquito todos nos vamos a querer un poquito con el derecho de exigir y a lo mejor no cumplir tanto y ahora me enfado y ahora veo cómo lo gestiono y creo que evidentemente esto sí que va a elevar el nivel de presión de otros tantos países como estamos viendo respecto a determinados determinados temas o determinadas áreas ahora no me parece un escenario para nada imposible evidentemente creo que en ese momento también la Unión Europea la propia Unión Europea y los países conformantes pues pondrían evidentemente pondrían unos porque no había unos requisitos de entrada sino unas condiciones pues bastante no inamovibles porque ya hemos visto que esto siempre es como un poco la plastilina como el agua también que hay que adaptarse pero que no me parece para nada inviable no creo que sea en el futuro cercano eso sí que es cierto no me parece que dentro de un año los británicos puedan decir no queremos volver a la Unión Europea no me parece realista pero sí que he dicho que bueno desde Winston Churchill aquí quién hubiera dicho que esto iba a pasar ¿no? Margaret Thatcher también siempre tuvo una postura un poco ahí en medio I want my money back quería dar su dinero de vuelta pero a la vez también tenía un sentimiento pro Europa en cierto sentido entonces quién dice que esto no pueda volver a darse o que pueda volver a ocurrir ahora ya digo en el corto plazo no lo veo no lo veo sucediendo ¿Quieres mencionar algo más John respecto a lo que comentabas? Sí, no o sea creo que es completamente cierto esto que en 10-20 años no sabemos cómo va cómo va a ser el marco político europeo ni muchísimo menos pueden pasar muchísimas cosas de hecho no sabemos si va a seguir existiendo la Unión Europea digamos o sea que al final la Unión Europea es una entidad una institución en proceso de crecimiento una institución que está todavía formándose que poco a poco va mutando va adquiriendo diferentes competencias y además de hecho ahora mismo como sabéis hay abierto un proceso de reflexión la cuestión de la conferencia del futuro de Europa en la cual bueno pues no sabemos tampoco cuál va a ser los resultados cuáles van a ser las diferentes correlaciones de fuerzas de aquí a pues eso una década o lo que corresponda yo lo que sí que creo en vinculación también a las consecuencias que ha tenido el Brexit para el conjunto de la Unión Europea es que bueno también digamos que se ha puesto una tensión o se ha puesto una contradicción entre aquellos que consideraban la Unión Europea como un espacio meramente de intercambio de productos un espacio netamente comercial donde sólo servía pues eso para imponer una serie de políticas económicas sobre los estados y favorecer un determinado modelo de comercio y quienes han considerado que hay parejo también un proceso de unificación o un proceso de compartir una serie de elementos políticos en torno a ello y lo que hemos visto es que precisamente el Brexit lo que ha hecho ha sido envalentonar a los elementos más reaccionarios a los gobiernos de extrema derecha de la Unión Europea que ahora mismo pues eso impunemente se están dedicando a vulnerar los derechos de grandes capas de la ciudadanía de las personas migrantes de las personas LGTBI de las mujeres esta misma semana se cumple un año de la prohibición de facto del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia hemos visto como en Hungría se han retirado se han retirado los derechos de las personas trans han prácticamente quedado fuera de cualquier forma de reconocimiento legal se está practicando la censura contra libros que se consideran que pueden tener alguna especie de contenido LGTBI estamos viendo los episodios de intentos de control del poder judicial también en estos países como Hungría como Eslovenia con gobiernos insisto de extrema derecha ¿no? ¿y cuál es la reacción? hoy en el pleno del Parlamento Europeo la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen ha dicho que no va a permitir ataques contra los valores comunes de la Unión Europea bueno pues si lo que está haciendo Polonia de declarar determinadas regiones zonas libres de ideología LGTBI sea eso lo que sea como si la asistencia de las personas LGTBI fuera una ideología y no una realidad si eso no va en contra de los valores comunes pues no sé exactamente qué es lo que representa la Unión Europea porque esto está pasando de forma impune está pasando sin que haya unas consecuencias presupuestarias de ningún tipo o sea que encima les estamos pagando la fiesta y realmente pues eso la situación interna de la Unión Europea es cada día más preocupante con este auge de los reaccionarios de las fuerzas xenófobas y de las fuerzas homófobas y misóginas ¿Quieres comentar algo de Elmira? porque te ha preguntado Sí, sí quería comentar la verdad que evidentemente creo que sobre todo la crisis que ha supuesto el COVID y la que va a suponer ya no a nivel económico también sino los efectos a nivel socioeconómico en general una mezcla va a ser de muchas cosas sí que va a hacer que nos replanteemos la idea que queremos de Europa o lo que es a día de hoy de Europa la verdad que me parece bastante curioso que el compañero se preocupe tanto de tantos derechos a nivel europeo a nivel bueno digamos incluso interno y luego sean los principales que sostienen estos tipos de gobierno que no respetan estos derechos en otras partes del mundo estamos muy preocupados por Orbán pero no nos da igual exactamente lo que pasa en Cuba yo recuerdo cuando hice mis prácticas en el Parlamento Europeo que yo estuve formando bueno hice las prácticas para FETI y para DROA que te sonarán bastante los comités tanto el comité de asuntos exteriores como el de comité de derechos humanos me acuerdo que Izquierda Unida apoyaba en todo lo que en cualquier causa que eleváramos apoyaba lo que era Cuba y Venezuela que son países donde realmente pues no se pues no se respetan este tipo de derechos de estas personas y por supuesto que están apoyados mantenidos y subvencionados por otro tipo de países que tampoco lo respetan entonces a mí me parece que antes que solucionar también los problemas a nivel europeo quizá deberíamos mirar un poco hacer un poco de bueno el partido popular es experto en señalar con el dedo a Cuba y Venezuela siempre que hay algo que no saben responder porque es que además han sido dentro del partido popular europeo se han desmarcado de sus propios socios de grupo político para apoyar a estos partidos y gobiernos de extrema derecha y evitar condenarlos en el parlamento europeo si pones además en la marginalidad de la política europea lo que pasa es que a mí sí me preocupa efectivamente lo que pasa en Hungría igual lo que pasa en Polonia porque son países con los que tenemos una unión política que es la Unión Europea y con los que compartimos un presupuesto así que evidentemente si el presupuesto que ponemos entre todos y todos que sale de nuestros impuestos se está utilizando para poner en práctica medidas que nos discriminan a las personas LGTBI que nos privan de nuestros derechos por poner un ejemplo o que se dedican a levantar muros en las fronteras gasear a migrantes hacer devoluciones en caliente y otras cuestiones que van contra la legalidad internacional pues evidentemente por supuesto que nos preocupa y nos va a seguir preocupando a Izquierda Unida y a muchas más personas ya me imagino que es una preocupación selectiva como bien has dicho sí que me preocupa a Hungría pero no me preocupan otros países yo creo que en el Partido Popular a nosotros nos preocupan todos no solo algunos bueno no sé pues a ver si la próxima vez votáis a favor de condenar la represión de las personas LGTBI en Polonia o condenar que se condene a las mujeres polacas a ver una sola votación en la que hayamos por favor o sea una sola votación en la que hayamos votado a favor habéis evitado condenar estas políticas y todas las resoluciones que ha venido aprobando el Parlamento Europeo que además se han aprobado por mayoría aplastante o sea que es que os habéis quedado en la marginalidad nos hemos quedado en la marginalidad bueno ya digo debe ser como el apoyo que vosotros o que os sostiene o sea es que ya te digo esto me ha resultado siempre curiosísimo como nos preocupamos muchísimo por los derechos de los europeos pero hay que ver quién nos apoya a nosotros por detrás creo que esto daría para otro debate paralelo que seguramente un general que nos apoyan nosotros por detrás sabes mejor que yo que hay un montón de sentencias judiciales que han quitado la razón a tu partido cuando habéis hecho ese tipo de acusaciones contra nosotros no hay ninguna no se han dado la rap en los tribunales ni una sola vez cuando hacéis estas acusaciones de esta financiación y no seas cobarde de decir quién nos financia y luego no digas nombres bueno pues si quieres hacer una insinuación hazla pero sabes que es mentira si yo creo que tenéis algún procedimiento en curso sobre el que no me voy a pronunciar porque nosotros sí que respetamos la todos desestimados pero bueno podéis seguir haciendo me parece me parece muy entretenido este si queréis hacemos otro debate sobre esto sobre el tema de la yo encantado de verdad desde luego los únicos que se les ha aprobado los únicos que se les ha aprobado financiación extranjera entre los partidos españoles con representación son los amigos de Vox que les financiaba un grupo islamista iraní la verdad que es una cosa curiosa pero bueno más allá de eso en España no se ha aprobado financiación extranjera contra ningún otro partido político por lo tanto a lo mejor los que tienen que callar son los de la derecha yo aquí entendí que podríamos seguir pero vamos a dejarlo si queréis así y en otro momento yo quería meter mi cuña que he intentado meterla pero no como no quería cortar la semana pasada hablamos de Cuba tenemos dos personas ahí hablando sobre Cuba dos cubanos y si queréis verlo es muy interesante quería cerrar quería preguntaros una pregunta que me ha hecho un espectador sobre el tema de los referéndums no es algo mío propio pero sí de alguien que sigue el canal son peligrosos los referéndums en este sentido pone como ejemplo el del Brexit y en el mismo coetáneo en ese momento el tema del colombiano del plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia en 2016 son peligrosos los referéndums la gente se equivoca al votar también como dijo Vargas Llosa no sé si lo dijo recientemente o o no hay que votar bien a sus amigos hay que votar qué pensáis adelante en los papeles de Pandora sí en los papeles y si no a lo mejor el vuestro amigo Pedro Castillo que también creo que tiene algo por ahí bueno el caso que cuando estás preguntando por los referéndums para mí son votaciones digamos entre comillas que carga el diablo porque tiene una apariencia muy democrática pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de ocasiones que se celebran referéndums son en situaciones de gripación sobre todo gripación social entonces aquí creo que la pregunta es muy general como para hacer un análisis ahora en cinco minutos y dar una opinión digamos certera en todos los sentidos el referéndum como si se supone que se presenta como un arma completamente un arma digamos un arma política entre comillas completamente democrática bueno por ejemplo si poniéramos el caso de Cataluña es un referéndum en Cataluña democrático bueno pues para los que lo vemos como completamente anticonstitucionalista creemos que no engloba la totalidad de la población española que es la que tendría que decir sobre un propio sobre un territorio que pertenece para nosotros a lo que es la nación española o España como país ahora si tú le preguntas a alguien que está dentro de Cataluña y que considera su realidad como bastante más reducida pues que te va a decir entonces yo creo que hasta qué punto son positivos o negativos los referéndums es que depende mucho desde la perspectiva que se analice ahora si se realiza dentro de todos los parámetros legales que se supone que debe cumplir no debería ser algo negativo pero ¿qué pasa? que en la mayoría de casos esto es lo que no ocurre de acuerdo Adelante efectivamente bueno los referéndums siempre y cuando pues no pongan en cuestión los derechos humanos como lo hizo el amigo Orbán en Hungría preguntando sobre los derechos de las personas LGTBI pues efectivamente los referéndums en sí son un instrumento válido y un instrumento que puede ser positivo pero evidentemente pues se prestan a manipulación por parte de los gobiernos y sobre todo y por eso yo también creo que he insistido un poco en eso en el inicio yo no creo que aquí estemos ante un problema por el referéndum en sí más allá de lo que nos pueda parecer que se ponga esa pregunta de una forma además tan binaria sobre la mesa sino un problema con la implementación o sea que en cualquier caso el problema no es que la población que la gente pueda votar y pueda manifestarse sobre un elemento concreto creo que al contrario que eso en general es positivo sino como esto luego puede ser utilizado por un gobierno o se pueden plantear estas preguntas de forma más torticera evidentemente y luego dos los procesos de implementación que creo que ahí es el problema pero en ningún caso podemos ver que sea negativo que la gente se pronuncie que la gente se pronuncie sobre elementos relacionados con cómo quieren qué tipo de gobierno quieren que tengan qué tipo de relaciones quieren tener pues por ejemplo en este caso con otros países etcétera yo creo que al revés es un ejercicio democrático y por supuesto que la gente debe votar como quiera y que no venga ningún señor a decirles lo que es votar bien y lo que es votar mal vale te parece lo vamos a dejar aquí voy a dar el paso para que lance vuestro titular voy a empezar con John si te parece a ver adelante bueno pues yo creo que estamos en un escenario en el que muchísimos derechos de las personas que viven y trabajan en Reino Unido cientos de miles de nacionalidad española todas conocemos amigos familiares que se han visto obligados a irse han sido puestos en cuestión por un gobierno racista un gobierno muy escorado a la derecha y un gobierno que ha puesto por encima una cuestión o una salida nacional nacionalista a esta a esta cuestión a esta polarización de la sociedad por encima de un enfoque basado en derechos y a partir de ahí yo creo que corresponde que las instituciones europeas y sigan la línea que un poco se ha puesto de manifiesto en diferentes instituciones que nosotros también hemos defendido y que el gobierno de España también ha defendido con la cuestión de Gibraltar de no dar pasos atrás no es aceptable que ahora una vez firmado un acuerdo se pongan en cuestión los derechos de las trabajadoras transfronterizas se les empiecen a pedir requisitos extra y se les dificulte que continúen con su medio de vida no es aceptable que ahora el gobierno británico quiera poner incluso más trabas a las migrantes que viven en su territorio y que se ponga al final en peligro las condiciones de vida y la propia economía bienestar y sistema de producción y distribución británico por precisamente esta pulsión o estas políticas nacionalistas y xenófobas que se están llevando a cabo por desgracia pues por presión de los elementos más reaccionarios y más de extrema derecha en la sociedad británica yo creo que esto es un aviso a navegantes que además ha tenido unas consecuencias negativas como estábamos diciendo en el conjunto de la Unión Europea con el envalentonamiento de todas las fuerzas reaccionarias y precisamente bueno pues eso nos da una buena imagen de cuáles pueden ser las consecuencias de permitir que estas fuerzas racistas estas fuerzas xenófobas sean las que controlen los poderes públicos Muchas gracias John Adelante Delmira Bueno y en mi caso creo que voy a intentar ser un poco más directa o más breve que el compañero en el sentido que creo que los acuerdos del Brexit o lo que ha sido todo el periodo de negociación debe suponer para nosotros como ciudadanos europeos pues un ejemplo de lo que debe o lo de lo que no debe ser creo que en este aspecto es lo que cabe analizar tomar la situación de bueno el caso del Brexit como un ejemplo analizarlo de una perspectiva pues más o menos neutral no solo de la que nos interese no que eso es lo que muchas veces otros compañeros suelen hacer y sobre todo ver los efectos que tiene a día de hoy yo hablando pues por la población que creo que más represento o al menos que puedo representar a la salida de hoy no que la población juvenil y creo que debemos aprovechar sobre todo la oportunidad que nos viene ahora con la conferencia de Europa para reformular la idea la idea de la Europa que queremos y de cómo podemos evitar ciertas situaciones como la que se acaba de dar ¿no? cómo podemos evitar que un país que históricamente ha sido parte de lo que se ha considerado por la Unión Europea ¿por qué? tenemos que llegar tenemos que analizar el por qué ha querido ha querido dejar de ser parte dentro de bueno de que pueda tener o no sus razones podamos no entenderlas pero crear sobre todo una sensación o una identidad más europea sentir los ciudadanos europeos ya no por encima o por debajo de nuestros respectivos países ¿no? siempre como el tema de la soberanía siempre es algo que se debate también bastante pero creo que sí que tenemos que concienciarnos un poco más sobre todas las generaciones que vienen en el hecho de que la conciencia y el concepto de ciudadanía europeo debe reforzarse debe crearse un sentimiento mucho más pro europeo y sobre todo que nos ayude a dejar al lado este tipo de conflictos que lo único que nos afecta son económicamente socialmente y nos llevan a este tipo de debates que bueno afortunadamente puedo formar parte de ello y podemos debatir pero que bueno que quizá pues en lo que son términos socioeconómicos vayan a tener ese efecto pues devastador desde aquí a unos años entonces bueno tomémoslo como ejemplo para lo que se debe y lo que no se debe hacer de acuerdo muchas gracias nada os doy las gracias a los dos me pareció muy interesante el debate así también con un poquito de chica así que bien pero bien educado y bien así que muchas gracias y os emplazo en el futuro a otros debates de acuerdo por supuesto y un placer John y a ver si nos vemos hablando de cualquier otro tema que seguramente será muy interesante sí gracias por la invitación y aquí estamos para lo que haga falta muchísimas gracias muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima chao bueno lo dejamos aquí muchas gracias por ser hasta el final escribidnos en comentarios que os ha aparecido el debate y que debates creéis que tratemos en el futuro lo tendremos en cuenta darle a me gusta y suscribiros al canal es algo bastante importante también sabéis que estamos en redes sociales Instagram Facebook Youtube Twitter seguidnos ahí subimos contenido a diario y también sabéis que el próximo martes hablaremos de la caza la caza en España así que os esperamos salud y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!